Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, yo soy el PuGamer y en este video vamos a ver la build de Yilan para el abismo 2.7. Recordemos que tenemos que buscar siempre hacer el mayor DPS en el menor tiempo posible para poder sacar las 9 estrellas en este abismo. Así que dicho esto, vamos a ver los status que tiene Yilan. Estos son los stats que maneja Yilan en la opción de prueba. Si te fijas, está muy balanceado. Vamos a ver las armas que se le pueden poner. Como mejor opción, sí o sí va a ser su arco porque le da daño crítico, la verdad es bastante daño crítico y también le da HP o vida. En este caso, si no tienes el arco de 5 estrellas de Yilan, puedes utilizar como 4 estrellas el arco de Favonius que le va a dar bastante recarga de energía o también el arco que están dando en el evento. En dado caso a que no tengas ninguno de estos dos, puedes utilizar cualquier otro arco que le dé daño crítico o probabilidad crítica, ya sea el peñasco oscuro o el que compras con el pase de batalla. Incluso también le va muy bien los arcos de 3 estrellas que le dan probabilidad o daño crítico. Dicho esto, nos pasamos a los artefactos. Para el conjunto de artefactos, el que hasta ahorita se le está viendo mejor es el set full del emblema del destino. Y los stats que vamos a buscar para este set van a depender mucho del arma que le hayas escogido Yilan. Si el arma que escogiste fue de recarga de energía, bueno, ya sabemos que para la flor y la pluma va a ser el mismo stat, pero si escogiste un arco de recarga de energía, vamos a buscar en el reloj HP, en el cáliz vamos a buscar bono de daño hidro y en la tierra vas a buscar daño o probabilidad crítica, lo que te falte ahí balancear. Y si tú escoges un arco de daño crítico o probabilidad crítica, en el reloj vamos a buscar recarga de energía, en el cáliz vamos a buscar HP o vida porcentual y en la tierra igual, probabilidad o daño crítico según lo que te falte balancear. Y con esto se acaba el set de artefactos, nos pasamos a las constelaciones, Yilan funciona muy bien con constelación 0, no ocupas más, pero si quieres o tienes la oportunidad de sacar la C1 y C2, con eso va a estar super rotísima Yilan. Ya sabemos que con las demás constelaciones pues va a ser todo una diosa. Y de aquí nos pasamos a los talentos, si a Yilan la vas a utilizar como DPS pues le vas a tener que subir los 3 talentos al máximo que puedas. En dado caso que vaya a ser como soporte, bueno, le vamos a dar prioridad al talento de la Ultimate, después al talento de la habilidad elemental y no es necesario que aumentes el del ataque normal. Y listo, con toda esta información tu Yilan ya va a quedar armada bien bien rotísima, así que es momento de que vayas a buscar estos artefactos, estas armas y empieces a romperla en el abismo 2.7. Por mi parte es todo en este video, si te gustó no olvides regalarme tu like para seguir motivándome y seguir subiendo más videos como este. Yo soy el PugGamer y nos vemos en el próximo video. Adiós.